Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal desde Uruguay hasta Corea Hoy les quiero grabar este video que les había preguntado en la comunidad si querían que lo hiciera y es el Besos de Tenelovelas vs Besos de Kilidramas Bueno, el resto del video va a estar en voz en off y les voy a estar hablando arriba de las imágenes de las novelas y kilidramas y les voy a estar señalando cuáles son las características, las similitudes y diferencias que yo veo en cada Besos de Tenelovelas y K-Dramas También, o sea, en Tenelovelas coloqué series también españolas Series y Tenelovelas vs K-Dramas En las series y Tenelovelas es muy frecuente que la chica y el chico simulen no tener una conexión más que conocidos, entonces simulan no estar enamorados frente a las otras personas como en esta escena, que están dentro de un ascensor con una señora y el chico le habla y la chica no le presta atención para nada, si es la que no lo conoce pero cuando quedan solos en el ascensor pasa... ...no siempre y la chica es la que lo besa primero muchas ocasiones en las Tenelovelas y series es la chica que besa primero al chico y aquí les voy a dejar otros ejemplos de chicas que besan primero al chico Estas son series españolas que yo recopilé para mostrarles y aquí también les dejé uno de Tenelovela latina en la cual se están besando y mayormente aparece alguien que no le agrada mucho que se esté besando ustedes que no están de acuerdo con la relación luego también está la chica que se rehúsa a querer al chico quizás porque están enojadas o porque su amor no puede ser y es el chico que la besa primero sí, hay ocasiones que el chico besa primero porque la chica no quiere aquí hay otro ejemplo de otra chica esta es una Tenelovela latina que es el chico que besa primero y también estaba como enojada y mayormente en las Tenelovelas cuando hay un beso este beso termina en otra cosa y te lo muestran gráficamente cosa que es muy raro ver en los K-dramas hay besos que son más apasionados que otros según el K-drama que sea por ejemplo en este K-drama que es Secret Romance siempre hubo romance desde el principio también está Playful Kiss que es un ejemplo de esperar eternamente para que se besen ya que un beso bajo la lluvia creo que hubieron como tres o cuatro besos en todo el K-drama y bueno aquí le va un ejemplo de un intento de ser más apasionado y nos da la idea de que va a suceder algo más como en las Tenelovelas pero nunca nos van a pasar el gráficamente lo que pasó bueno y con los herederos les quiero mostrar un ejemplo de que el chico la quiere besar a la chica y la chica siempre parece como que está asustada y no quiere besar al chico y como que no siente el beso parece como que está sintiendo asco o que no siente nada con el beso no sé me da esa sensación como que siempre están asustadas pero bueno en fin bueno aquí una escena de la novia del tío del agua y otra escena que la chica parece asustada sorprendida por el beso que le da el chico y intentan ser más apasionados ese es el intento de ser apasionado pero la chica mayormente se enojan cuando el chico los besa y aquí les va otro ejemplo pero con kimbukzu espero que les haya gustado este vídeo o sea se me ocurrió hace unos días porque bueno digo estoy aburrida que hago y bueno para poner algo de contenido de kdramas se me ocurrió este vídeo espero que les haya gustado y que me digan qué besos prefieren ver besos de tenenovela o ver besos de kdramas un saludo a las nuevas suscriptoras que se han sumado en estos días espero que les esté gustando los vídeos y bueno trataré de hacer lo mejor posible como ahora estoy en Uruguay y no tengo como que para pasear por Corea ni nada por el estilo les voy a estar haciendo vídeos como estos vídeos mostrándoles sitios y eso pero desde aquí obviamente y se me ocurrió hacerles este vídeo espero que les haya gustado y bueno sin más ¡Adiós!